Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me arredo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Uh, 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 uh 会 rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienen una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y no se olvidó, muera ahora Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Jez de Lola Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Uh, uh, uh Beijecita, uh, uh Huh Amor Bebecita, bebecita, la casa del Hayzo, oíte, baby, donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita. Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo. Sabes dónde pone su mano, yo con mi punto débil, por eso no la debo, desde hace tiempo, 30 le espejo, yo. Le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene, soy la razón por la que ella pierde la calma, no se conformo, no lo tiene suficiente, deja de pedir, no, no deja que yo me vaya, dice que conmigo te siente diferente, me daña la mente que lo diga. La que no chiche, quédate en tu casa, baby, se pone cuatro letras como NASA, chingando sin condones, las plas me nunca fracasan, rompenlo, mamá, las manos y hasta la brasa. Y a una hija puta como Tokio, después que se lo meto la mando pa' onda el novio, y le preguntan que si chingo rico y dice obvio, un polvo no es un polvo si no vale matrimonio, le gusta chingar la rebata, perreando el sucio, tú eres senda de yaca, y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga, y si eres chumba pues mueve la espalda. Mami yo lo disimulo, que Dios bendiga ese culo, que te la mostró a esto en chulo, se va a venir y grita. Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo, y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo. Sabes donde pone su mano, toco mi puto débil, por eso no la dejo, desde hace tiempo frente al espejo, yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa, después del primer beso nada la detiene. Soy la razón por la que ella pierde la calma, y no se conforme, no mantiene suficiente, deja de pedir, no, no deja que yo me vaya, ya dice que conmigo te sientes diferente, me extraña la mente que lo diga así. Solo tú y yo, viajando por las nubes y el cielo se cayó, dame tu cuerpecito y a la bomba estalló, tú sabes que yo estoy pa ti. Yo voy a ser positiva en ti, no te olvidarás de mí, contigo a las alturas mami, elévame, si sabes lo que haces pues enamorame, yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso, fuego y beso. Todo de lo tuyo y mío es un desafío, a veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río, las veces que a tu casa le he llegado amanecido, y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío. Toma que este blon te ha encendido, mami ponte ready, hueputa como yo no te ha comido, el perfume que regaste por tu cuello, me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte como un sello. Cuando la tengo me dices jálame el pelo, grita que rico me gusta como mil veces, nos devoramos sin decir la muerte quiero, pero sabemos que la gana crece y crece. Cuando la tengo me dices jálame el pelo, grita que rico me gusta como mil veces, nos devoramos sin decir la muerte quiero, pero sabemos que la gana crece y crece. Yo siempre la llevo al cielo, conmigo ella quema cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo, y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle, solita rompe el hielo. Sabes donde pone su mano, yo con mi boca débil, pero eso no la veo, desde hace tiempo, frente al espejo, yo no es lo que la hace para. Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo, cuando tú te vienes, hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo, yo solo en mi cama y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos, y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos, y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien, y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer, y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder. Baby, te hago el amor bien rico, y te aprieto la mano, baby, ya son como las cuatro y pico, pero pa' irse eso es temprano. Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos, los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos, y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien, y nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer, y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder. Imposible el celibato, sin ti me mato, y de tu cuerpo soy un teca, te ves que eres mía, yo no comparto, y siempre te truco todo en mi cuarto. Imposible el celibato, sin ti me mato, y tú eres mío, yo no comparto, hasta la muerte hicimos un pacto, y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé, bebecita. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere, baby, yo siempre me vengo contigo, cuando tú te vienes. Hasta el mundo somos amigos, y lo hacemos contigo, y yo solo en mi cama, y yo ese testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos, y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien, y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer. Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a comer. Eh, ah, ah, dale, dale, eh, dale, dale. Ah Tachetto. Uh, ah, 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 ah. Besito. Uu, ah, 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 ah. Me hace nada Me hace nada Me hace nada Ua ua Eh Err Hablar Baby tu tienes marido y yo me redej en tu piel Y tu te enamoraste de mi baby ya yo lo se Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote, eh Ahogándote, apretándote toda, estruándote, uh-ah Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Y yo solo me cobré mi parte, nos dieron ganas de irnos para acá, yeah, 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 yeah Y salí con él pa' olvidarte, y para recordar lo que es un buen amante, yeah, yeah, yeah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos queremos Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé, uh-oh Aunque al que falle una vez te falla dos y tres Oh-oh-oh-oh-oh, no Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yey-eh-eh-eh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No te cambies por algo mejor Oh-oh-oh-oh-oh-oh Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Anoel, regalaste la mujer, ¿te oíste, bebé? Mera dime, Karol G, Los Intocados Los Illuminatis. Brrr. Uh-huh. El DJ El Trabita, bebé. Gris Jera y Gris Jera y Cami Music. Cami Music. Desde Puerto Rico, Colombia, Los Illuminatis. Brrr. Karol G. Uh-ah-uah. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me arredo en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Enamorar y explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Va a ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Va a ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Anuel Meraime, hey, soy intocable, oíste, bebé Brrr Dónde se fuma y sacerdal bien rico, bebecita 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 La casa del hey, soíste, baby De donde se fuma y sacerdal bien rico Bebecita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabe donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma, no mantiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Ya dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo digas así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá la mano y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no va de matrimonio Le gusta chingar la rebata Perdiando sucio tú eres senda de de acá Llego lo digo que es chocha con bicho y bicho con alta Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la amo toda y ten chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el cielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a ser positiva en ti No te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y fe Por lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama se va el río Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil por eso no la veo Desde hace tiempo frente al espejo Yo, yo le enredo que la hace pata Bebecita , bebecita Uwa, bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eras mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato, sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca, te ves que eres mía Yo no comparto y siempre tenemos todo en mi cuarto Imposible el celibato, sin ti me mato Y tú eres mío, yo no comparto hasta la muerte Hicimos un pacto y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a comer Dale, 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 dale Uh, 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 uh Eh, eh, eh Ua, ua, jeje Mira, dime, Karol G, bebecita Anuel, regalaste a la muerte hoy, day Brrr, brrr Baby, tú tienes marido y yo me redes en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh Te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan Y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, estrujándote, uh Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Él nos dieron ganas de irnos para acá, yeah, yeah, yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, yeah, yeah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos queremos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque le falle una vez, te falla dos y tres Ese? No, yeah, 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 yeah No te cambies por algo mejor Oh, 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 oh Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Manuel, regalaste la muerte, ¿oíste, bebé? Mira, dime, Karol G, los intocabe los iluminatis Brrrrr, oh, ah El yo que él se lo oíste, bebé Chris Jelay, Chris Jelay Cami Music, Cami Music Desde Puerto Rico, Colombia, los iluminatis Brrrrr Karol G Uh, uh, uh Ze하다 Traser Deja Gracias por ver el video. 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 Gracias.